El reto más importante para que un país logre alcanzar su máximo desarrollo es la actitud y las ganas de su gente. Y ese recurso en Costa Rica nos sobra. ¿Qué nos falta? Ponernos de acuerdo para ejecutar. Banco ProMérica al firmar los principios de banca responsable se compromete a ser ese agente de cambio para facilitar el camino hacia el desarrollo sostenible.